Presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España, Cayetana Guillén Cuervo, ha sido la anfitriona de la fiesta denominados de la primera edición de los Premios Thalía, llamados a ser los Goya de las Artes Escénicas, en donde hemos podido ver a rostros conocidos de la talla de Antonio Banderas, Aitana Sánchez Gijón o María Pujalte. Y en dicho evento, Cayetana, siempre elegantísima y muy amable con la prensa, ha opinado sobre diferentes temas de actualidad, como el caso de Eva Buc, con la que tiene una buena amistad. Tiene que estar pasando muy mal, pero solamente con que yo hable contigo de esto ya lo pasa mal, entonces esto es una cosa que no quiero colaborar. Imagino que sí todo tu apoyo y mayores deseos a una persona con la que tienes tanto cariño. Por favor, que se solucione lo antes posible y la quiero y que al final esto también pasará. Sobre Amaya Montero, madrina de su hijo Leo y una de sus mejores amigas, la actriz revela que tras el bache anímico que atravesó hace varios meses, su recuperación avanza a pasos agigantados. Amaya es una mujer maravillosa. ¿Ahora con fuerzas, con ganas de volver, Cayetana? Yo creo que sí. En cualquier momento nos da la sorpresa y siempre va a tener gente que la apoye. Finalmente, también ha confesado el buen momento personal que está viviendo con toda su familia y cuidando de su madre, Gemma Cuervo, que está viviendo la mejor de las retiradas. ¡Gracias! ¡Gracias!